Estaba grabando simplemente un video con ustedes, emparejando con gente random Que guapuso de mierda Callate, pedazo de gil No se ríen de mi voz, por favor Me voy a saquear la cuenta Hola Yo soy de Perú Y tú eres de Argentina Tengo un fucker también de agarrar las cosas primero ¿Ustedes tres son amigas? Somos gemelas Ah, ¿en serio? Sí ¿Y saben jugar o no? No, pero es automóvil porque ponemos la voz normal No, es que el micrófono que tengo está malogrado Tengo un cable tipo como salido Que hace que el micrófono se escuche así Sí, no tengo para comprarme otro Miren, ahorita Ahorita agarro el cable Y se va a escuchar mi voz normal A ver, espere Hola, hola Ahora sí se me escucha normal, ¿verdad? Sí, por eso es que el cable lo tengo tipo como roti pues Bueno, ahorita voy a soltarlo Los de las partidas creo que vieron mi nombre y pues No salen de sus huecos Sus escondites En Pochinoc acá hay gente Lo tumbé, lo tumbé Voy arriba, voy a otro Tumbé otro en la casa de los pisos Acá arriba en esta casa hay gente Acá en esta casa hay una cuidado Sí, pero yo estoy encima del techo Creo que ya lo mataron Hay más gente en los dos pisos ¿Vamos? No puedo, no vamos Ahí murió Uy, hay más gente al fondo Yo los cubro, yo los cubro Yo los cubro, yo los cubro desde acá Yo los cubro, yo los cubro Yo los cubro, yo los cubro Yo los cubro, yo los cubro Acuérdate que lo que yo tengo Vení Vení Voy a agarrar mi toque No, no, no lo tengo Ahí tiene mira que me sofre Uy, chaleco el 4 Acá hay una mira al 4 Voy Yo los cubro como 3 mira al 4 No sé, tengo una No, no Ah, no Lo tumbé, lo tumbé Revívanla, revívanla Ya quedó Nunca la he hecho Ya voy, ya voy Dios mío, no están Ahí voy, ahí voy Está en la piedra En la piedra Acá mataron a otro Mira Hay más gente Cuidado Ay, pero esto es toque Boludo Vamos, vamos, vamos Ayudarla No hay gente No hay gente No lo puedo Ay, no Cero, tome la cabeza Para atrás Dale, flaco, dale Listo Listo, los maté Los maté Necesito quit Necesito quit Necesito mi escopeta ahora Ok, ok Nunca han ganado una partida Yo maté a 5 Adelargo Un auto Un auto La casa Dos piezas Hay gente Cuidado No No Marta Me está mirando Sí, bro No De acá hay gente arriba en el cerro, cuidado a la montaña no son no puedo con tanto así vamos a tener uno para matar wow no sé agarra, agarra, agarra bueno, hacker me maten tomate el palo ay si mira viene la zona viene la zona si pero tengo que ir a zona voy por acá me voy a la casa de dos pisos vamos a llevar para acá me voy a la zona de nuevo vamos a ver si se puede 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 ya acá hay gente menos mal estoy nervioso amigo bien no queda el del árbol no no ganamos Vamos a jugar más Vamos a jugar más, dice Ni bola me paraban porque era un botcito, amigo Número uno, no soy hack Número dos, soy youtuber y pues estaba grabando Simplemente un video con ustedes Emparejando con gente random Suerte de todos modos Siempre vamos a estar ¿Quién está hablando? Yo, yo, no sé Ok, ahí de todos modos le voy a Al menos regalar un emote a Marta Dale Ahí le mandé algo a Marta Y ya no usa también Bueno, unas cajas, no importa Porque ya no alcanza Listo, ahora sí Me voy, cuídense Y nada, suerte en todo Mañana o pasado ven el video en el canal Bueno, ahí va algo para archivado también Listo, un emote para Bueno, cajas también lo voy a dar archivado Porque ya no alcanza ¿Dónde está cajas de arma? No veo más, cuídense Bye Adiós